Voy corriendo, escapando Nubes de plata en el horizonte Voy galopando sin saber a dónde Hoy llegó un mensajero De esa forja sin llamas Sin sacarse el sombrero Dejó caer su puñal Me acaricia el rumor del agua entre las piedras Fluye desde el interior Desde el centro de la tierra Busco el jardín de las flores blancas Quisarte detrás de aquella barranca La mejilla en la arena Quiere el caballo en el río De ciracha en las penas Sé que te voy a soñar Voy corriendo, escapando Porque no me queda nada Tironean los recuerdos en mi alma atormentada Me retumba el corazón como caja destemplada Persiguiendo un resplandor a través de la quebrada Nubes de plata en el horizonte Voy galopando sin saber a dónde Hoy llegó un mensajero De esa forja sin llamas Sin sacarse el sombrero Dejó caer su puñal ¡Suscríbete al canal!